Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. Muchachas, no sé qué onda. Es mi primera vez usando esta cámara, así que... No sé si me van a ver. No sé cómo se utiliza ni nada. Tengo visita aquí abajo. Así estoy acostumbrada, así que vamos a ver cuánto rato aguantamos con ella aquí. Vamos a estar platicando. Voy a tratar de hacer un video de plática mientras me alisto. Ya me hice el cabello. Me preguntan mi plancha. Les voy a dejar abajo. Creo que hay como unos productos que pueden ver y les voy a dejar algunos que pienso que me van a preguntar. Pero esta es la Bio Ionic 10X. Es una plancha normal. Con esta me puedo hacer los chinos también. Vamos a estar hablando de posparto, lactancia, depresión posparto, depresión en general, peso, del cabello, el cuerpo y bebés. Y en realidad lo que es ser mamá, ama de casa. Yo creo muchas son aquí. Igual, por alguna razón ven mis videos porque se sienten identificadas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Ojalá y me deje la deuda. Voy a estar alistándome con ella. La verdad no tengo idea si me ven bien o no. ¡Qué miedo! Vamos a comenzar por... Apunté porque se me va la onda. Yo ya les había grabado, muchachos, este video hace varios días. Pero se me borraron. Se me borraron. Entonces, sí. Tengo un espejo. Que se supone que debe de tener pila, pero ya saben, no le he puesto pila. El lápiz que estoy usando es de Billion Dollar Brows. Y me gusta muchísimo. Este es nuevo. Me gusta... Se vejo bien roja. Me gusta comenzar a mí por la ceja. Yo creo que ya saben. Muchachas. Hablemos de motherhood. ¿Cómo se diría? Maternidad. No soy la primera, ni la última, ni la única en decirlo. Que ser mamá es complicado. Tiene muchos sacrificios. Es muy hermoso. Es lo más bonito. Y de todo un poco. Yo ahorita me siento llena, completa con mis hijos. Ahorita que se fueron los niños a la escuela, me siento, pues, un poquito sola en ocasiones. Pero como tengo la niña, ya no me siento tan solitaria. La niña acaba de cumplir siete mesesitos. Ya anda de vaguilla, traviesa. Este... Ya comienza a platicar también. Platicadora como su madre. Es muy lista y está bien fuerte. Este... ¿Qué les puedo decir, muchachas? Amo mis crías. Y conlleva mucho sacrificar tu tiempo para ellos porque lo necesitan. Pues sí, si en ocasiones me retiro de aquí, muchachas, es por lo mismo. Porque mis hijos necesitan más mi tiempo. Este... O a veces pasan cosas en mi vida que no puedo desatender allá. Y como... Ustedes van a ir viendo cómo me voy... Moviendo de una etapa a otra etapa. Como cuando recién me alivié de la niña, me ausenté. Sí. Sí, todo eso pasó. Me ausenté muchísimo de mis canales. Por la misma razón, porque es un momento difícil, duro para la mujer. No todas somos iguales. Unas a lo mejor sufren más, otras menos. Pero para mí el posparto es lo más difícil que he pasado. Los tres. Los tres que he tenido. Tengo tres hijos. Si no me conocen y son nuevas. Y los tres han... Le rompí la punta. Los tres han sido igual de difícil para mí. Siento que nuestra mente está en otro lugar. En ese entonces, nuestro cuerpo está en otro. Y nuestro corazón en otro. Tu corazón está feliz de que está uno preocupado. Te duele tu bebé. Tu cabeza, les digo que está en otro lugar. Porque... Te sientes feliz, pero algo no está bien. Por el posparto, el puño de hormonas que tiene uno. Y tu cuerpo te dice otra cosa. De que estás valiendo pura fregada porque estás súper cansada. Estás adolorida de lo que fue el parto. Este... De las desveladas. Si estás dando leche. Si tuviste cesárea. Son tres cosas completamente diferentes que se están adaptando todo a algo nuevo. No porque sea madre por quinta vez alguien, quiere decir que no va a ser nuevo. Siempre es un cambio diferente. Entonces, es difícil. ¿Saben qué? No sé si está grabando siquiera. No sé si estas luces que tengo aquí afectan o al contrario ayudan. Yo ya me imaginaba que iba a ser un proceso difícil para mí el posparto. Así que ya estaba preparada mentalmente que no iba a... Este... Que me iba a tratar de enfocar en... En mi bebé, en mis otorcijos, por ejemplo. En lugar de publicar videos. Porque yo sí quería estar activa en... No nomás hago videos. También tenemos apartamentos. Y yo quería estar activa. Pero yo sabía que no iba a poder. Ya estaba preparada con eso. Soy una persona que le gusta mantenerse ocupada. Me gusta ser productiva. Me encanta estar trabajando. Saber que estoy haciendo cosas buenas para mí, para mi familia, para mis hijos. Todo eso de tener que parar y dejar de hacer cosas que me motivan. Realmente tu cuerpo, tu... Les digo, no te... No te responde a lo que tú quieres hacer. Es bien duro. Como también en el embarazo, las últimas semanas. Yo tenía tantas cosas que quería hacer. Y era bien difícil porque... Pues se tiene que aplastar uno y entender que no. Que ahorita no. Que es momento de descansar. Pero si son así, van a entender que aunque te sientas mal, siempre quiere uno seguir echándole las ganas. Y seguir haciendo cosas. En lo personal así me pasa. Y es difícil porque... Quiero hacer algo, pero físicamente, pues tu cuerpo no te lo permite porque estás embarazadota. Bien embarazada y ya no puedes hacer las cosas como antes. Sí sabes que va a pasar, que tienes que calmar tus nervios. Pero les digo, es difícil. ¿Cómo me voy a hacer este maquillaje? Quisiera hacerme algo natural. Todo eso de... Déjenme amarro estas greñas. Más todo eso... Todo eso de lo que está pasando tu cuerpo posparto, agrégale la lactancia. Porque también es otra cosa. Ahora entiendo por qué muchas no quieren dar pecho porque es difícil, es drenante. Yo no pude, por más que intenté, no pude darle directamente conmigo a la bebé. Tuvimos que estar... Sí pude darle algunas veces, pero bien raro. Pero hagan de cuenta que tenía que hacer pacto con ella y no se dejaba. Voy a usar esta base que ya me queda bien poquita, que es de NARS. Tengo el tono Pupunjá. Les digo que estuve que... Estuve. Tuve que estarme extrayendo la leche cada vez. Fue bien difícil porque era mucho tiempo. Cada dos horas estarme extrayendo la leche. Durante media hora, cada dos horas, literal eran como cinco horas de mi día. En la noche, más agrégale todavía tener que atender el bebé, repetirlo, cambiarlo, arrullarlo para que se duerma. Más aparte, lavar biberones y alimentarlo. Y en la noche, también tenía que estar ahí. Desde como dos, tres veces en la noche me levantaba. A las una de la mañana, a las tres, cuatro y a las siete otra vez, estarme sacando leche. Antes de que los niños se fueran, la niña se fuera a la escuela, yo ya me estaba ordeñando. Y luego alistarla para que se fuera. En ocasiones no vemos, siento que ni nosotras mismas nos damos cuenta de todo lo que hacemos y el esfuerzo. Saben, esto suena a quejadera, pero no. Porque uno sabe a lo que va. Yo ya sabía a lo que iba. Y yo sí le decía a Daniel, a mí me da más miedo el posparto que el mismo embarazo. Y saben, en el embarazo también me fui de la fregada. No, no de la fregada. Porque yo sé que hay personas que la pasan súper mal. Estoy contándoles mi historia desde mi... Salud, salud. Desde mi punto de vista. En el embarazo, ustedes saben que comencé pesando 166 libras cuando me di cuenta que estaba embarazada. A las cinco semanas, seis. Y a las 38 semanas que di a luz, ya pesaba 166. Van a decir, ¿cómo? ¿No subiste ni una libra? Ese es el detalle. Porque bajé hasta 144 libras en mi embarazo. Como cuando tenía como unos 5 o 6 meses. Bajé y luego subí hasta 166. ¿Me explico? O sea, sí subí, pero fue básicamente solo como el peso de la bebé. Porque tenía muchos ascos. Mucha acidez, agruras. Todo me daba acidez. Agruras, ¿cómo se dice? Yo les digo agruras. Y así es difícil. Así es difícil. Un montón de agruras todo el día. Y me decían, es que estás tomando... Comes cosas grasosas. O comes esto, comes aquello. No, muchachas. Le calé a dejar de... ¿Qué pasa? Le calé a dejar de tomar cosas y como... Meter el yogur y que... Comer yogur, frutas, que leche. No, no es cierto. Nada de eso me ayudaba. Pero sí, si comía cosas grasosas, sí era mucho peor. A cierto punto que les digo que bajé tanto de peso... Que esto ni se los conté. Creo que... Espérame. A ver si no les incomoda el ruidito del monillo. Este, a cierto punto... ¿Cuántas semanas tendría yo? Híjole, yo creo que unas 26. Este... Me... Yo no me sentía... Como yo no presentía que había algo mal. Pero sí decía yo, me canso mucho. Y yo me la pasaba con sueño. Por más que trataba de mantenerme despierta editando, no podía. Y resulta que tenía anemia. Nunca les platiqué, ¿verdad? Tenía anemia y estuve tomando tratamiento durante todo el embarazo. Para la anemia. Y para los ascos y vómitos y todo lo que me estaba dando. ¿Qué pasa, Adrián? Eso nunca se los había contado, pero sí... Sí, sí batallé... Este... Traté de consumir cosas que me sirvieran. Durante el embarazo. Y más que nada siento que era... Que todo se me venía. Y tenía mucho asco y vomitaba todo el día. Que... Que me dio la anemia, ¿no? Como... Porque aparte que el bebé te quita todos los nutrientes. Pero como que mi cuerpo... Estaba rechazando todo y... Me hacía falta... Cosas. Estuve, les digo, tomando... Mi doctora estuvo súper al tanto de todo. Fue bien buena gente conmigo. En todo momento me hizo varios exámenes. Para ver que no... Cómo seguía mi anemia. Y al final del embarazo... Estuvo bien. No... No tuve que... O les digo que... Que se portó bien conmigo. Me... Me estuvo monitoreando todo el tiempo. Y a mí sí me daba miedo en un... En un punto porque... Dije... Si te da una anemia... Tu sangre se adelgaza. Y es más probable que tengas una hemorragia... A la hora de dar a luz. Y te mueres. Como piensa uno todo lo malo... En lugar de todo lo que puede salir bien. Y yo sí estaba asustada de ese lado como... Ni le quería decir a Daniel. Porque dije... Nomás lo voy a asustar. Este... Me estuve cuidando. En tratamiento les digo... Pastillas, hierro. Y... Todo estuvo bien. Empecé a comer... Este... Más que... Lentejas y cosas que... Según me hacían... Bien. Porque eran altas en hierro. Y me ayudó. Que sí logré subir mis niveles. A un... Punto normal. Pero aparte... Es normal... Este... Que las embarazadas... Tengan... O les dé anemia. Porque... No sé por qué me dijo la doctora. Pero es que es normal. Que a muchas les dé anemia. Así que no me sentía... Tan mal. Otra cosa... Les digo que al final de mi embarazo estaba mejor. Pero seguí con el tratamiento por si las dudas. Y cuando me alivié... Creo que sí les platiqué que... Este... Estaba... La doctora tuvo miedo en un momento que era una hemorragia. Porque... Dijo que estaba sangrando mucho. Entonces... Ella hizo lo que tuvo que hacer. Me pusieron medicamento y pastillas para evitar que siguiera sangrando. Este... Porque... Dijo ella que no era normal ese sangrado. Y se preocupó un poco. Pero... Bendito Dios. Todo salió bien. Y yo como en ese momento que... Vi que estaba preocupada la doctora por eso. Sí te espantas. Porque... Sabes que... Algo no había estado bien desde antes. Pero... Les digo bendito Dios. Todo salió bien. Les digo que me ausenté muchísimo de... De mis videos. Porque... Quería enfocarme en mi familia. En mí. Este... En que no me sentía bien del todo. En días... No, no que... No quiero decir que tenía depresión. Pero siento que es normal que en cierto momento... Tus hormonas... Oye, estás feliz. Al rato estás triste. Estás enojada. No... No coordinas. No coordinas. Yo no soy así. Que diga... Estoy todo el tiempo enojada. O que quiero llorar. No, nunca. Yo soy de lo más positiva. Entonces... Eso sí... Me sentía... Mal. Como... Hagan de cuenta que lloraba por lo más mínimo. Que si Daniel se fue a dormir con los niños al cuarto... Porque los niños estaban... Estaban... Este... Tristes allá solos en sus cuartos. Daniel fue y se acostó con ellos. Y yo por eso lloré. O la niña estaba llorando un día en la noche. Y yo también lloraba. Como... Porque no sabía que tenía. Me daba tristeza. Que estaba creciendo. Y que ya... Tenía dos semanas. Y no era una recién nacida. ¿Saben? Como... Cosas así... Que... Siento que no son motivos de llorar. Pero... Yo estaba... Pues sensible. Como toda mujer recién aliviada me imagino. ¿No? Por eso si tienen... Una mujercita... Que esté en sus vidas. Que esté embarazada. Por favor... No la dejen sola. Traten de... De ayudarla en lo que se pueda. Más aparte... Teníamos cosas de nuestra vida personal. Que... Estaban pasando. Les digo. Tenemos los apartamentos. Y... También pues yo... Mis papás... Y... Cosas que pasan en la... En la vida. Que de todos modos requieren... Requieren... Algo de ti. Y yo en ese entonces no podía dar nada de mí. Y me sentía súper mal. Sí, en un día... En un vlog les dije que... Que era bien difícil. Y... Todas sabemos. Todas sabemos. Así que si piensan que... Ah... Que se... Que vieron que yo la pasé muy... Este... A todo dar. Miren que es... Pelos tan esponjados. No muchachas. También... También batallé. Y es normal. Yo creo que todas batallamos. De la lactancia les digo que no pude... Darle a la niña. Entonces me estuve extrayendo durante cinco meses. Este... Le di exclusivamente yo cuatro meses. Eh... En esos cuatro meses... Eh... Pasaron unas cosas personales. Y de los apartamentos. Que... Ya era... Ya era... Pues no es personal. Porque era de los apartamentos. Pero... Estábamos aprendiendo cosas y... Problemas en la corte. Que... Una vez hice un... No sé si era... No... No fue coraje. No fue... Coraje de nada. Nada más que... Eran momentos como que... Te dicen algo y... Como que sientes que... Como que pican un botón en ti, ¿no? Entonces eso estaba pasando. Y lo que yo notaba era de que cuando pasaba eso... La leche se me bajaba. O sea, de sacarme... Tantas onzas... Ya nomás me sacaba menos. Y... Y eso ya no me estaba gustando. Que... Al principio... Muchachas, miran. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, se me está despellejando aquí. Al principio tenía muchísima leche que sacaba... Me... Guardaba en el refrigerador un montón de leche. Tenía mucha leche hasta para guardar. Y fue lo que estuve haciendo mucho tiempo. Guardé mucha leche. Ustedes miraban que me sobraba y congelaba. Y congelaba. Y ya como a los 4 o 5 meses... Este... Poco antes del bautizo... Ya yo comencé a sacar leche de mis bolsitas. Como... Literalmente porque necesitaba leche. No porque... Como de todo eso que de pronto me... Me exaltaba. No me enojaba. Pero como... Sí, pues te pones de nervios. Como que mi leche se comenzó a disminuir. Entonces ya yo necesitaba... Cada que me sacaba, pues... Este... Necesitaba más. Y ya era como... Necesitaba como una... Un biberón al día. Y eso hice durante esos... Cuatro meses. Después de los cuatro meses, ajá. Comencé a sacar un biberón extra de leche. Luego... Dije... Me voy a acabar mi leche. Y no le he... No le he enseñado leche. Pues... No le he dado... No le había dado... Fórmula. Y no quería. Y... Como... ¿Saben? Como... El no haberle dado... Conmigo directamente... Me puso en un lugar donde... Sí les voy a mencionar eso. Que me sentía mal como mamá. Sentía que estaba fallando porque... No podía yo. Estaba intentando. Pero ella no quería. O sea, leche sí tenía. Pero... No quería en la niña. Y tenía mucha leche. Cuando estaba recién asedita... Yo tenía mucha leche. Cuatro meses les digo. Tenía mucha leche. Ya después de los... De los cuatro meses que... Les digo que sentí que me empezó a faltar. Este... Mi suegra me miraba y me decía que... Pues que... Ella veía que yo estaba batallando. Y me decía... ¿Quieres probar? ¿No? ¿Quieres probar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo que mi suegra me miraba y me decía... Que intentara... Que... Pues... Que estaba batallando yo mucho... Todo el día... Tratándome de ordeñar y batallando con la leche. Y me decía... Pues... También mis papás me decían que... Que puros corajes le estaba dando a la niña. Porque... Yo no me enojaba. Yo siento que no. Pero a lo mejor sí provocaba algo en mí. Que mi leche me disminuyó. Y yo sí comencé a notar eso. Un día que pasó algo... Este... Me salió bien poquitita leche. Como... La mitad del biberón. Y me... Me espanté. Dije... No, algo está pasando. Como si de verdad me está afectando... Estos problemas. Que eran cosas de los apartamentos. Con gente batallosa que... Uno tiene necesidad de estar... Batallando con... Con ellas. Pues dejé de... Compré hasta tés. Para... Relajarme. ¡No! Es que para relajarme. Que para que me bajaran el estrés. Y yo poder... Seguir dando buena leche. No servía. Mucho no servía. De todos modos... Sí se me subió un poquito la leche. Y... Muchas cosas que... Muchas cosas que sí... Que compré y que consumí. Sí me sirvieron. Y otras no tanto. Más que nada... Era mucho tiempo y todo. Así que... Le empecé a dar... Fórmula a la niña. Les digo... Mi suegra me... Me trajo un bote y me dijo... Calale. Y le calé. Les decía que... Comencé a darle para que... Probara y ver cómo me sentía yo con... Con la leche. Y de tiempo y todo. Y la verdad... Noté una gran diferencia hasta... Yo mentalmente. Como... Dijera un desgaste demasiado... Demasiado grande. Para mí... Como todo lo que tengo que hacer... Y todavía... Estarme sacando leche. La verdad... Ahorita lo veo y digo... No sé cómo le hice. Con razón... De verdad... Sentía que me estaba volviendo casi loca. Como... No... No... No en el sentido malo. Pero sí... Era desgastante. Era algo bien pesado para mí. Les digo... Este... Todo lo que tienes que hacer... Y todavía hacer eso... ¿Saben cuándo empecé a sentir que... Empecé a retomar mi vida a los tres meses? Hasta que la niña tenía como tres meses. Yo sentí que estaba volviendo a ser yo otra vez. Pero todavía mi cuerpo me decía que no. Porque me dolía mi abdomen como para levantarme de la cama. Me dolía. Como para hacer fuerza no podía. Y le dije a la doctora y me dijo que... Que era normal que... Eso usualmente tarda unos seis, cinco meses en restablecerse. Y la verdad fue eso. A los cinco meses sentí yo que... Que había recuperado mi fuerza. Del pelo siento que no se me cayó tanto. Como a los tres meses se me comenzó a caer. Entonces a lo mejor sí. Y... De... El peso, muchachas. Cuando nació la niña ya estaba yo pesando... Con cinco y cuarenta y siete. Entonces... Cuando comencé pesaba 166 libras. Y ya cuando nació ella recuperé. No me fue difícil el peso. Desde que nació la niña ahora subí como cinco libras. Que estoy tratando las de bajar. Yo creo que desde que dejé de dar pecho subí esas libras. Que está bien, no importa. Es el cuerpo diciéndote que te sientes mejor. Que estás en otro... En otra etapa. En otra etapa. Dormir. La niña ya duerme mucho mejor. Al principio se levantaba muchas veces en la noche. A beber. Regresando a la lactancia. Creo que... Le di hasta los cinco meses. Esa semana de su bautizo dejé de darle. Todavía tenía leche congelada. Así que seguí dándole de la que tenía. Pero en esos días le cerré la fábrica. Me duró como... Como... Como tres semanas en secarse la leche. Fue bastante. Y... Era así poquito doloroso. Ya saben. Muchachas, solo para aclararles. Sí me dolió en el fondo de mi corazoncito dejar de darle pecho a la niña. Sentía que era mala madre. Me sentía mal, triste. Pero la verdad era justo y necesario para mi paz mental. La verdad tenía muchas cosas que hacer y todavía eso me estaba afectando bastante. Este labial se llama... Making Moves. Del peso les digo que ahorita estoy... No estoy... No me siento mal. Pero sí me gustaría si puedo. ¿Por qué no deshacerme de unas cinco libras? Entonces en eso andamos. ¿Qué otra cosa? Muchachas, no me salió ni una estría. Otra vez yo pensé que nomás de los otros me había pasado. Pero no. No me salieron estrías. Si puedo les voy a enseñar mi panza. No es tan bonita. Porque le hacen falta como 30 libras menos a mi panza. No sé qué es elasticidad o qué. Porque mis hijos no están chiquitos. Esta niña pesó siete y algo. Siete o siete cuatro. Y le faltaban dos semanas para su fecha. Entonces me la trataron de sacar antes para evitar que llegara más de ocho libras. Porque Danielito pesó ocho libras. Más de ocho libras. Entonces la doctora me dijo que... Iba a volver a pasar o a lo mejor hasta iba a pesar más. Así que dijimos no, 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 no. Y... Si ven los videos ya saben lo que hizo la doctora. Y... Este, a las treinta y... Sí, a las... Iba a cumplir treinta y ocho. Tenía treinta y siete semana. ¿Sí o qué? ¿O qué? Ajá. Y yo pensé que no iba a funcionar. Yo... ¿Qué pasa? Yo pensé que no iba a funcionar y que iba a tener más tiempo de preparar mi maleta y mis cosas y todo eso. Pero no. Ya fue muy... Este... A la última hora. Casi me pico el ojo. Pues creo que es todo que se me pasó. Pues sí, ya les digo que ya dejé la lactancia. Me siento mejor. Puedo decir que apenas hace unas tres semanas, a lo mejor hasta se notó, que ya me siento bien, cuerpo, mente y corazón. Me siento mejor que nunca, quiero decir. Me siento con energía. Me siento con ganas de echarle ganas. Me siento feliz, plena. Me siento bendecida. Este... ¿Qué más puedo pedir? ¿Sabes? Pedirle más horas al día para alcanzar a hacer todas mis cosas. Es lo único que me gustaría pedir. Pero en realidad estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado por mi familia, mis hijos, mi trabajo, ustedes. Que siempre han estado conmigo ya desde hace nueve años, pueden creerlo. Entonces, sí, pues, muchas gracias. Espero y me sigan acompañando por aquí. Que no se me vayan y que compartan mis videos. Que le digan a su hermana, a su amiga. Mira, quiero que conozcas a esta muchacha. Esta señora. No, 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 no. No, vamos a empezar. Señorita. La estaba llenando en un cuestionario hace rato y luego decía, ¿cómo te identificas? Y luego señora, señor, señorita. Y yo nomás de chiste le iba a poner señorita. Sí. Señoritas. Aquí todas son señoritas. Pues sí, les digo que le pido a Dios que me dé licencia de seguir haciendo lo que hago y que me dé trabajo y yo las ganas para echarle los kilos. Dicen, ¿verdad? Porque tengo muchos sueños y metas que quiero cumplir. Así que, primero Dios. Me quiero poner fijador, pero tengo este de Morphe y la verdad no me ha gustado. Me lo quiero acabar porque ya de plano me lo tengo que acabar. Pero siento que me hace la cara más grasosa. Es Luminous de Morphe. No me gusta. Tengo este otro de... Tenía, ya no tiene nada. Tengo uno arriba. Pero, o sea, ya está bien, ¿no? Pues nada, muchachas. Quería platicar con ustedes un rato y alistarme y actualizarla en cosas que no les había contado. Creo que no, no les había contado. Que me la pasé con anemia en la mayoría de mi embarazo. Y les digo, en vez de subir, bajaba. Iba menos dos libras, dos libras y así. Me la llevaba para abajo cada vez. Este... Y... Pues... Así ha sido con mis otros embarazos también. Entonces no se me hacía raro. Porque también con Danielito no pesaba tanto. Con Danielito pesé... Creo que nomás subí 20 libras de él. Este... Pesé 100.55. 100.55 ya para aliviarme. Y... A las dos semanas ya otra vez estaba en... Menos de 140. Este... Y de Dailin igual. De Dailin creo que pesaba 140. Ya para aliviarme. O sea, cada niño ha ido subiendo 10 libras más. Es normal, es normal. O sea... Pues... No sé. Si tienen preguntas, déjenmela en los comentarios. Y luego pasaré a contestárselas. Este... Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Díganme si quieren que sigamos haciendo pláticas. Díganme los temas. Los temas que quieren que toque. Ay. Los temas que quieren que toque en próximos videos. Y este... Preguntas o comentarios que tengan. Que quieran que toque en los próximos videos. Si hago otro de pláticas así. Si quieren ver más. Y pues nada. Tallen bien ese plato. Porque las estoy viendo que de seguro están lavando los trastes. O doblando ropa. O barriendo. O trapeando. Este... Porque... Yo sé que son trabajadoras. Así que... Mi luz se me apaga. Se me apaga. Las veo. Bueno, así otra vez. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.